Bienvenidos, estamos con Enrique Ananía en 1010 AM. Enrique, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Bueno, bien, muy bien. Gracias a ustedes por la nota, por la invitación a participar de este ciclo. Que ya lo vi además y está muy bueno. Muchas gracias. Enrique, antes de hablar de tu carrera y de la actualidad deportiva, hay una noticia ineludible en estas horas que es la corrupción, el escándalo de corrupción de la FIFA. ¿Qué sentiste cuando te enteraste? A ver, creo que son noticias que prácticamente no deberían sorprender porque quien está en esto ve que hay mucha cosa rara. Y que hay mucho dinero y que no llega y hasta hace un poco tiempo Peñarol incluso y varios clubes habían participado de una maniobra. ¿Qué es lo que pasa acá? O sea, gente que quiere participar o que quiere ser sede. Ya hubo denuncias en el Comité Olímpico también, o sea, creo que no nos extraña. Lo bueno es que, bueno, que finalmente se está encontrando de alguna manera pruebas como para tratar de hacer un poco más transparente el fútbol. Lo que siempre es un deporte espectacular, que genera mucha pasión, pero permanentemente sospechado de todo punto de vista. O sea, si hay un deporte sospechado en el mundo es el fútbol. Por si los jueces hicieron esto o aquello, o si los jugadores han habido denuncias de arreglo de partidos en Italia también. O sea, no me llama la atención. Sí, claro, sorprende que los agarraron, como bien dice, a todos con las manos en la masa, en el sentido que era el Congreso de la FIFA. Estaban todos ahí, o sea que en ese sentido sí es impactante. Y bueno, ahora vendrá un debate de abogados seguramente, que bueno, irán exponiendo argumentaciones. Pero no sé qué es lo que se va a poder probar o qué es lo que no se va a poder probar. Lo que creo que es algo que prácticamente siempre se habló en el ámbito del fútbol. La joga de la FIFA, los acomodos de la FIFA, bueno, están poniéndose de manifiesto aún. ¡Gracias!